Bueno, vamos a ver como un ejemplo de configuración de un tema gratuito, el repositorio de temas de Wordpress, es más, vamos a ver dos casos diferentes, este y este. Esta es la plantilla por defecto de Wordpress 4.4 y este es un tema que nos hemos bajado e instalado desde el repositorio. Entonces, bueno, lo primero, al instalar este, Serif Litter, se nos ha añadido esto, un asistente para configurar esta plantilla y como ves, pues nos da una serie de opciones. Más que nada, esto es un FAQ con información. Aquí, pues nos guía un asistente que para instalar un plugin de formularios, ajustar su configuración y por último, configurar una determinada página predeterminada para que, bueno, que define la apariencia del sitio. Aquí nos permite añadir temas hijos, descargables desde el repositorio de Wordpress también, que como ves, nos permite darle una apariencia al sitio completamente diferente. Y bueno, el resto ya no nos permite hacer mucho más. Esta plantilla aún tiene más configuración, pero bueno, aquí por ejemplo, nos enseña las ventajas de la versión Pro y de la versión gratuita, perdón. Entonces, bueno, evidentemente, claro, compensa más la Pro y si apuestas fuerte por tu proyecto, de hecho, si te gusta una plantilla, siempre que tenga versión gratuita, versión Premium, lo recomendable es la Premium, evidentemente. Entonces, nada, nos vamos aquí a... perdón, a personalizar, no lo encontraba. Y como ves, pues nos da a configurar todo esto que podemos ver por aquí, podemos verlo desde aquí. Si podemos configurarlo desde aquí, perfectamente, tiene opciones para todo, pero este tipo de plantilla gratuita tiene la tendencia a traer toda la configuración, como digamos, enclaustrada toda en esta sección de configuración de Wordpress, que no es ni intuitiva ni es nada. Realmente puede ser un poco liosa, aunque es la forma determinada de hacerlo Wordpress. Y bueno, como ves, pues tiene aquí una serie de opciones que nos permiten redes sociales y todo. Es una plantilla gratuita bastante completa, en la versión Pro, pues será aún más completa, pero como ves, la configuración, pues, excepto cuatro cosas que nos permite configurar por aquí, tampoco nos permite configurar mucho más. Es una plantilla, pues, bastante limitada, aunque si la ves así y nunca has visto otro tipo de plantilla, te parece que no. Por otro lado, vamos a ver también la otra plantilla. Twenty Sixteen, la activamos y aquí, como ves, la configuración es completamente diferente. Es decir, solo tiene esto y no podemos configurar nada más. Una configuración de colores muy básica, como ves, los enlaces, sin muchas más, muchos más lujos ni nada. No tiene más cuadros de configuración que esto. No tiene ningún, ningún añadido de configuración. Y esto es toda la configuración que tiene. Entonces, como ves, el contraste entre dos plugins de repositorio, son los dos descargados desde el repositorio de temas, perdón, de WordPress, son completamente gratuitos y hay un contraste entre la configuración que permite uno y la configuración que permite el otro abismal. Entonces, imagínate un tema premium. El contraste de configuración que tiene con cualquiera de estos dos. Por esta razón, pues, el proceso de configurar un tema no es un proceso exacto y varía para cada tema, por lo cual, es un tema que hay que llevar un poco por intuición. ¡Gracias!